El Observatorio es una institución que se presentó públicamente el año pasado y al que se incorporó una dirección especial que es sobre diversidad sexogenérica. Esa oficina es una oficina que está a cargo de Loana Berkins y nos interesaba promover una declaración de derechos humanos que quizás no está tan difundida que son los principios de Yoia Carta. Lo que hacen es expresar desde las identidades de género diversas el modo de vivir sus derechos, los derechos generales, los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, pero cómo se viven desde esos cuerpos y esas identidades que en general están puestas al margen de las obligaciones sociales. Entonces, difundir estos principios de Yoia Carta para nosotros era importante para que tanto las políticas públicas del gobierno de la ciudad como la justicia de la ciudad utilicen estas normas y también hacia la ciudadanía para fortalecer su ejercicio democrático, para que realmente puedan ejercer estos derechos y reclamarlos con autoridad. Los principios de Yoia Carta son un documento clave para la negociación de derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género en el sistema internacional de derechos humanos, pero además tienen distintas aplicaciones a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel local. Por eso es fundamental a la hora de pensar en política pública para la población GLTB y para la población en general, la integración de los principios humanos, por ejemplo, en el contexto de la ciudad de Buenos Aires. Lo que muestran los principios es que el sistema de derechos humanos, los derechos humanos como los conocemos, pueden ser aplicados efectivamente para prevenir las violaciones a los derechos humanos que afectan a las personas GLTB. La ley de identidad de género argentina es la única ley de identidad de género en el mundo que cumple cabalmente con lo que indican los principios de Yoia Carta. Pero no solamente porque lo cita en el artículo 2 de la ley, sino porque además sigue a los principios ahí donde otros países no se atreven a seguirlos. Para nosotras y nosotros difundir este documento es una invitación a que la política se encarne, se incorpore, que se haga vida en el cuerpo de cada una. Me perdí en los motes que en la ciudad no hay, para que no me diera la libertad y el hombre que tanto me hace llorar. Desperté del vino que me hace olvidar esos dos luceros que saben hablar. Este canto alegre que es la amistad de saber que hay alguien que ama por amar. ¡Gracias!